¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una paleta de pintura arcoiris con un pincel. Empecemos a dibujar. Primero dibujemos una paleta para pintar. Luego dibujo un círculo más grande para el mango. Luego sigo y dibujo siete círculos como este para las pinturas. Ahora dibujemos un pincel simple junto a él como este. ¡Ja, ja! ¡Qué impresionante! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Comencemos a colorear las pinturas con los colores del arcoiris. Para el primer círculo utilizo rojo. Para la segunda, naranja. El tercero será amarillo. Verde. Coloreo el quinto de azul. Utilizo luego morado. Y finalmente para el séptimo círculo utilizo rosa. Empiezo con marrón. Luego continúo con los colores del arcoiris de nuevo. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Ahora coloreemos el pincel púrpura y rosa. Finalmente utilizo este marcador marrón claro para aquí. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!